Una, vienen todas. ¿Por qué? Porque primero, ¿no es cierto?, los hackeos al Estado Mayor Conjunto, los 400.000 mails que fueron hackeados. Ayer, hackeo al Poder Judicial, es verdad, afectó al 1% de lo que tiene que ver, ni siquiera con las causas judiciales. Después, Banco Falabella, entonces como que de repente tú dices, a ver, ¿pero qué va a pasar con nosotros? O sea, si se hackea a instituciones tan importantes, ¿qué pasa con uno que tiene un simple celular, que no es tan simple, pero que en definitiva aquí está tu cuenta corriente, están todas tus cosas? Bueno, queremos hablar de este tema y está con nosotros Pedro Huichalaf, ¿qué tal?, docente del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Gracias, Pedro, por acompañarnos. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y justamente para hablar es que este es un tema que no tan solo afecta a instituciones públicas, sino que al cotidiano de la gente, es decir, hoy día piensa que hay más de 24 millones de celulares que son dispositivos que están conectados a Internet y hoy día todas estas operaciones de ciberataques se realizan a personas, a instituciones, justamente porque hay una falta de cultura de ciberseguridad. Y si personas de pie no tienen los conocimientos, imagínate las organizaciones como el Poder Judicial que administra justicia o las fuerzas armadas que coordinan la defensa de la ciberdefensa del país, obviamente estamos preocupados como nación. Pero Pedro, obviamente queremos entrar en el detalle de lo que acabas de decir, de que finalmente si tremendas instituciones pueden ser afectadas, ¿qué pasa con personas comunes y corrientes? Sí. Pero me queda una duda para entrar en la actualidad con respecto a lo que pasó en el Poder Judicial, porque es verdad lo que dice Mirna, hoy la prensa trae esto de que fue solamente el 1% de los computadores, que no eran tantos, que quizás hay algunos más comprometidos y que no afectó nada importante. Pero me fui enterando de que el software que ocupaba era tremendamente antiguo, y obvio que el Estado tiene personas capaces a cargo de la seguridad, de la ciberseguridad, o a cargo al menos de la administración de ellas. ¿Qué pasó aquí? Sí, Mirna, piensa que en definitiva en países desarrollados, en países como Estados Unidos, la Comunidad Europea, existe organismo encargado de ciberseguridad. Tenemos no tan solo una persona, sino que tenemos una coordinación entre distintos actores y poderes públicos. Pero aquí en Chile eso no existe, lamentablemente. De hecho, si tú piensas, las fuerzas armadas están coordinadas con defensa, los parlamentarios pueden verificar o fiscalizar los actos de gobierno, que no está contra la orilla, pero el Poder Judicial es un ente autónomo y está coordinado por los jueces de los ministros de Corte Suprema, que, digámoslo así, tienen muchas competencias, pero probablemente digitales lo carecen. Entonces, piensa que lo que hizo el Poder Judicial de mencionar y de transparentar es positivo. Siempre es bueno saber que están siendo atacados para que el ecosistema pueda saber y anticiparse. Pero mencionar un producto como Windows 7, que voy a dar un par de detalles, es un producto que fue lanzado el año 2009 comercialmente y el año 2020, en enero, Microsoft dijo que ya no va a haber más soporte. Entonces, si hay computadores, imagínate, en las casas se les recomienda a la gente, cambie el sistema operativo, actualícelo. Si el Poder Judicial, que administra justicia en nuestro país, y que además no tan solo afecta a los jueces, porque afecta a la Defensoría Penal Pública, a los abogados, a los intervinientes de este sistema, imagínate lo que significa. Porque, a diferencia de las Fuerzas Armadas, que se revelaron la información, acá hubo una encriptación que se denomina una exigencia de pago, es decir, hay un lucro por parte de los delincuentes, y lo que es peor, como la tienen secuestrada y extorsionan con dinero, si no hay respaldo de esa información, se pierde. Y el Poder Judicial no va a pagar por este rescate, y significa que puede que haya un periodo de tiempo donde los documentos importantes, imagínate tus causas que están siendo tramitadas, desaparezcan del sistema. A lo mejor hay muchos que se alegran, pero hay otros que no. No, no, esto es impresionante. Yo sé que vamos a presentar a alguien más. Mirna, pero antes solamente un comentario para profundizar en lo que tú estás diciendo. Es increíble que nosotros, personas comunes y corrientes, algunos más entendidos que otros, sí actualicemos nuestro sistema operativo, estemos preocupados por el celular que tenga la actualización para poder defenderse, y el Poder Judicial haya tenido una buena cantidad de sus computadores con un software, no sé, es una cosa que a mí me parece rara, al menos, y preocupante. Porque hay poca cultura, entonces, justamente, de lo que estamos conversando. Preguntémosle también a otro experto, Gabriel Berger, experto en seguridad informática. ¿Qué tal, Gabriel? Gracias por estar en contacto con nosotros. Y bueno, lo primero, ¿estamos más vulnerables o somos muy vulnerables en Chile ante los ciberataques a partir de lo que hemos visto? Hola, buenos días. La verdad es que los que trabajamos en esto sabemos que esto pasa a cada segundo, a cada minuto. La actividad ciberdelictual, por así decirlo, es constante. Sin embargo, claro, no es común, probablemente, que se dé esta coincidencia donde una semana anterior pasa el caso del EMCO y días después pasa lo del Poder Judicial, que son organismos tan importantes que, en definitiva, podría afectar a todos los chilenos. Ya, o sea, pero solo para que me pueda cerrar bien la pregunta que te hice. ¿Significa esto que somos un país que si bien estamos súper arriba en digitalización, ¿somos al mismo tiempo muy vulnerables en esa materia? No sé si muy vulnerables, porque en realidad en ciberseguridad no existe ningún país, ni empresa, ni persona que pueda garantizar de que nunca le va a suceder un incidente. Estos son procesos constantes donde buscamos minimizar el riesgo. Ahora, claramente, hemos quedado expuestos, pero, no sé, cosas similares han pasado en Estados Unidos, en Rusia, que son países desarrollados. Por lo tanto, nadie se puede sentir seguro. Pero sí, esto nos pone una alerta que debemos mejorar y preocuparnos y probablemente ocuparnos más también. Ya, bueno, nosotros tenemos un WhatsApp disponible para que usted nos mande sus preguntas, al más 569-5148-1313. Y justamente hablando de WhatsApp, que yo creo que es el medio que más utilizamos para comunicarnos ahora, video, nos puede enviar sus preguntas por video, ojo. Pedro, WhatsApp, por allí, ¿me pueden hacer un ciberataque a mí? ¿Cómo me defiendo? Porque, insisto, si nos comunicamos hoy en día más que llamando, es WhatsApp, ¿o no? Sí, o es, piensa que hoy día la aplicación es instalada en los celulares del top 10 de la aplicación. Está Facebook, WhatsApp e Instagram, que forman parte del mismo grupo de Mark Zuckerberg, de Facebook o Meta. Sí, el mismo Ben. Y, lamentablemente, hoy día, los delincuentes informáticos, que tienen por finalidad el tema de obtener un lucro a través de la estafa y del engaño, utilizan WhatsApp, que es uno de los medios más confiables, porque, además, WhatsApp tiene la característica que tú realizas contacto con tus amigos, no con desconocidos. Entonces, cuando alguien te suplanta la identidad, es decir, te roba las credenciales de acceso al WhatsApp, que lo hacen generalmente a través de una técnica que es bastante simple, no es tan sofisticada, porque WhatsApp permite recuperar la cuenta si es que tú no tienes el teléfono y te mandan un link, y con una figura que se llama ingeniería social, que es como el engaño, es como las facultades que tiene el delincuente para engatusarte, te piden unos códigos, dicen, ¿sabe qué? Me equivoqué, amigo, sabe que, por favor, mándeme el código, y al tener el control de tu número WhatsApp, bloquea cualquier acceso, manda mensaje a los grupos. ¿Pero qué podría hacer esa persona si logra bloquearte el WhatsApp? Te lo roba, eso es básicamente, te roba la identidad, te roba el WhatsApp. Y te roba tus contactos, pues. Sí. Además, pero esa persona empieza a escribirle a tus contactos como si fueras tú, ese es, pues. Mira, hay distintas lógicas, pero principalmente hacen eso, suplantación de identidad, le dice a tu amigo más cercano, oye, ¿sabes qué? Tuve una emergencia, por favor, me puedes ayudar. O también hay robos de información, porque hay mucha gente que tiene material confidencial, imágenes, fotos, videos. Ah, para extorsionar. Para extorsionar. Saca los contactos. Imagínate que hay celebridades, a propósito de otra figura de todo este almacenamiento en la nube, personajes públicos que han sido hackeados en sus cuentas y acceden a sus videos, a sus fotos y después las publican en internet. Entonces, no tan solo tiene un fin de engaño o de dinero, sino que de privacidad. Ya. Oye, ayer pasaron varias cosas con respecto a lo del Banco Falabé. Había personas que decían desapareció mi plata, porque trataban de meterse a la cuenta del banco y resulta que no se mostraba. Ahí hubo un problema informático. No hubo hackeo de todas maneras, pero... Algunos le llamarán error administrativo. Por ejemplo, podría ser. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener ahora ya para que nuestros expertos nos puedan ayudar a resolver, que es precisamente recoger las opiniones de las personas en la calle. A ver, vamos a ver entonces algunas de esas opiniones para que ustedes también ayuden a... ¿A qué? A tener un poquito más de tranquilidad, porque esto te genera mucha inquietud. Vamos a ver. Si me conecto al Wi-Fi del mall, ¿me pueden hackear? ¿Cómo? Si me conecto al Wi-Fi del mall Gabriel. Ahora, para ti, ¿me pueden hackear? Sí, la verdad es que sí, porque en realidad... O sea, hoy día incluso yo desde mi celular, por ejemplo, podría abrir una Wi-Fi y ponerme un nombre Wi-Fi gratis, por ejemplo, rápida, no sé, y mucha gente se va a conectar a mi celular y voy a poder ver todo lo que están haciendo, porque no todos los protocolos cifran la información. Yo podría hacer lo mismo conectándome a la Wi-Fi del mall, en este caso, con ciertas herramientas que manejamos los que trabajamos en esto, y todo el tráfico que no vaya cifrado me permitiría verlo y si podría llegar a cifrarlo. Ya, pero a propósito de lo que tú me estás diciendo, o sea, si me conecto efectivamente al Wi-Fi del mall, algo podría pasar, porque yo no tengo la herramienta ni el conocimiento que tengo. Y segundo... Claro, pero depende también cómo está configurada la Wi-Fi del mall. Seguro, y ellos te dirán que es de alta calidad y muy protegida, pero espérame, pero además tú me estás diciendo que yo podría estar cerca de una persona que se inventa un título, cuando a ti te aparece la lista de los Wi-Fi disponible, que te diga justamente el nombre del mall y más encima hiper rápida, o sea, ese tipo sí que me está engañando, por lo tanto, ¿tú no recomendarías conectarte en un mall? O sea, no conectarme a ninguna red, por ejemplo, abierta, pública. Nunca. Pedro, nunca. Perdón, claro, de hecho, nosotros hemos hecho este ejercicio en el aeropuerto, en Chile, en distintas partes y funciona tal cual. Ah, ya, es que eso quería saber, Pedro, uno cuando viaja, lo primero que uno hace llega a un aeropuerto, Wi-Fi al tiro para poder comunicarse, ¿no? Llegué bien, estoy esperando mi siguiente vuelo, ustedes son contrarios a... O sea, ¿qué hacen ustedes, por ejemplo, en el caso tuyo, Pedro? A ver, miren, en primer lugar, lo que pasa es que esto es un tema en confianza, efectivamente, hay redes públicas abiertas que son bien administradas y obviamente no van a extraer información, no se van a lucrar y tiene una finalidad solamente de conexión, pero siempre hemos re-mencionado a la gente, no haga transacciones que son más confidenciales, por ejemplo, transacciones en línea o cosas, sino que haga lo básico, ver el correo, ver los estados de vuelo, hasta ahí y cerrar la sesión. Pero efectivamente, como dice Gabriel, que tiene mucho más experiencia que yo, el este ingeniero, yo soy abogado, efectivamente, hay personas que con la intención de engañar crean una red paralela con el nombre muy similar y así caen los incautos y piensa que la información que tú transas hay información, digámoslo así, explícita y hay los metadatos, es decir, hay información, por ejemplo, de tu teléfono, de dónde te conectas, cuál es el número del Mac de tu teléfono y que puede ser duplicado y que puede ser extraído y puede ser mal utilizado. Entonces, no es tan solo lo que tú informas, sino que desde dónde te conectas que el problema mayor del cibersegurado. Básicamente, si uno lo tiene que hacer, no se ponga a mandar plata ni cosas importantes porque no conviene. Vamos a una pregunta que nos está llegando por el WhatsApp y que es la siguiente. Vamos contigo, Gabriel, ya que te toca a ti ahora. Mi hijo chico descarga muchos juegos. Ojo con eso. ¿Eso me puede hacer vulnerable a un ataque aquí? Vamos, Gabriel. Sí, sí, sobre todo en ambientes móviles porque existen muchas aplicaciones falsas. O sea, yo siempre digo, en Internet no existe nada gratis. Eso es verdad. Si hay alguna aplicación gratis es porque probablemente el producto seamos nosotros. Pero existen muchas aplicaciones falsas, sobre todo en sistemas Android, que no es porque Android sea más inseguro o Google sea más inseguro, pero Android por política es más abierto y tiene menos restricciones para los desarrollos. Entonces, por ejemplo, tú puedes meterte a un market alternativo de Android y encontrar 10 aplicaciones de WhatsApp cuando solo una es la verdadera. Y ese tipo de aplicaciones obviamente pueden traer malware o pueden tener otras intenciones como robar información de tu teléfono, por ejemplo. No, no, Es súper importante ahí para los papás porque los cabros te sacan el teléfono y empiezan a utilizarlo. Bueno, ahí hay que poner hartas barreras. Vamos a otra pregunta por video, a ver. ¿Cómo protejo mi WhatsApp de un hackeo? Ahí está, Pedro. Sí, mira, lo más básico es entender que esa aplicación como otras tienen un sistema de doble protección o doble autentificación que verifica que cuando tú instalas tu aplicación en un teléfono, por ejemplo, te pida una segunda contraseña o algún otro sistema biométrico o huella, mensaje de texto. Entonces, lo primero es entender, activar esa doble autentificación. Se ve la configuración de WhatsApp. Eso que es lo que hace es que si definitiva te pueden hackear, probablemente la información no puedan acceder porque en definitiva está encriptada. También hay que entender, obviamente, que las sesiones se abren y se puede visualizar y tratar de tener solo una sesión abierta. De tal forma que si tú ves que tienen varias sesiones abiertas en otro dispositivo, es algo que está pasando entre medio. Entonces, siempre tener la conciencia de la seguridad, la conciencia de tener una buena contraseña también que no sea la misma. que no sea la misma en todos los dispositivos y obviamente cerrar sesiones para evitar... Cada vez uno menos cierra la sesión, solamente baja la pantalla del computador y hasta ahí llega uno. Ya, más preguntas para nuestros expertos acá en tu día. ¿Si camino por la calle me pueden hackear el teléfono? Chuta. Ya, Gabriel, esa va a ser para ti, pero ojo, la pregunta es buena. Si camino por la calle ¿me pueden hackear? ¿Vamos a una pausa y la respondemos? De todas maneras. Pausa y la respondemos. ¿Camino por la calle, Gabriel, ¿me pueden hackear el teléfono? No, no es tan simple en realidad. Una buena. Una buena, una buena para nosotros. Ya, a ver, cuéntanos. Hay que instalar alguna aplicación, hay que conectarse a algún link o a través de un correo electrónico, pero tienen que instalarnos algo en nuestro teléfono y es la única forma que podrían tener a llegar, a tener cierto control. Ya, pero eso está bueno porque en el fondo la precaución es que siempre es uno el que tiene que darle clic al link o bajar la aplicación. No es que un tipo se nos para al lado y nos copia el teléfono. Es que es importante que en las películas pasa eso. Entonces, ¿te fijas? No, es uno el que tiene que tener la prudencia de no hacer esas cosas, ¿no? Sí, justamente, sí. Y es justamente lo que tratamos de hacer en la 8.8, en la conferencia Hacker Casemo, de tratar de educar a las personas respecto a cuáles son los nuevos ataques y cuáles son realmente los nuevos riesgos. Gabriel, pero las tarjetas, perdón, dos preguntas en una, porque unos dicen que hay que tener el celular en una suerte de Alusa Foil, en estos papeles de aluminio, pero ya, si tú dices que... ¿Pero quién va a hacer eso? No, porque andan a andar con el Alusa Foil abriendo y cerrando. Pero, en definitiva, preguntarte, Pedro, la, no el hackeo ya directamente el celular, pero si de las tarjetas lo sabemos que se puede hacer, ¿no? Y de verdad que el papel Alusa Foil entendemos que te impide que te puedan hackear la tarjeta, no hackear, quiero decir, clonar la tarjeta. Sí, mira, lo que pasa es que hoy día en telecomunicaciones y en tecnología se han operado nuevas tendencias. Entonces, están los sistemas NFC que son los sistemas de contacto, es decir, sin estar pegado, pero con contacto pueden comunicar información. Entonces, efectivamente, hay teléfonos que tienen activado permanentemente eso buscando un dispositivo porque hoy día se pueden realizar pagos con el celular y también las tarjetas. Entonces, tal como dice Gabriel, no hay llegar y solamente acercar, pero puede haber una operación previa, puede ser que se acerque el dispositivo y haga una transacción no autorizada, así que por eso hay que tener también precaución de tener habilitado o deshabilitado el funcionamiento y además las tarjetas bien custodiadas para evitar clonación, engaño, robos, hurtos o cualquier otra circunstancia. Bueno, es súper importante todo lo que ustedes nos han enseñado esta mañana. La verdad, las cosas que sí, no solamente el país sino todos nosotros somos vulnerables de cualquier ataque o copia o lo que sea. Entonces, no estar apretando links que no conocemos, no estar descargando aplicaciones que no conocemos. Nada es gratis, nada es gratis. Mucha prudencia, hay mucho tutorial en YouTube también para que justamente ocupemos todas las herramientas que tienen nuestros teléfonos o dispositivos a favor nuestro. Así que nada, Gabriel Vergiel, experto en informática, muchísimas gracias por estar con nosotros y en todo lo que significa la seguridad. Muchas gracias, de verdad. Vamos a estar en contacto porque no sabemos qué va a pasar en Chile todavía con la profundidad de los ataques. Y también, Pedro Huichalás, muchísimas gracias por estar con nosotros, ex subsecretario y ahora también docente del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y esperemos que sean buenas noticias la próxima vez que nos encontremos. De todas maneras.